De que queda el incremento de sueldo en este mes, queda. El compromiso por parte de la administración está hecho y será una realidad. Así lo informó Irma Mandujano García, tesorera municipal. Efectivamente, el incremento salarial normalmente se pagaba con recursos federales. Hasta hace tres años teníamos el recurso de Fortaseg y con eso subsanábamos los incrementos salariales, sobre todo a los elementos de seguridad. En este caso ahorita con el estado, que la verdad es que el gobernador ha apoyado muchísimo al municipio y a los municipios del estado, pues ha tenido que salir al quite de esa parte y ha dado a los municipios un gran apoyo. Sin embargo, a lo mejor de todas maneras siguen existiendo recursos faltantes, no son suficientes porque hay muchas necesidades en todos los municipios. La homologación de este año son que el menor rango gané hasta 13 mil pesos mensuales, donde mil pesos es el incremento real de este 2022, señaló Mandujano García. En el caso de nosotros, y lo que ya ha hecho el Congreso inclusive, fue hacer una recomendación a todos los municipios del estado para que todos homologuen los salarios de los policías. Entonces, al hacer esa homologación de los salarios de los policías, nos da unas tarifas, que es un tabulador que ellos manejan con respecto a los elementos de seguridad que tienen ellos en el estado. En este caso, más o menos, nosotros ya habíamos hecho un esfuerzo en este inicio de año por subir el salario, sin embargo, pues lo que nos piden es que quede el salario neto, igual al que menos gana, que en este caso son como 13 mil 800 pesos, el que menos gana en materia del estado, y que los municipios, pues en ese mismo tenor, sea que el salario que menos ganen los policías rasos. Ese esfuerzo que hoy tendría que hacer el municipio para hacer esa homologación, pues más o menos son mil pesos en salarios netos, en dinero neto, así como tú lo refieres, lo que ganarían más un policía raso. Entonces, ese es el esfuerzo que se pide ahora por parte de todos los municipios del estado y que es un compromiso que la verdad es que esta administración, muy responsablemente el alcalde, pues ha hecho con los miembros del equipo de seguridad y pues estamos trabajando en ello. Al acabar, la tesorera aclaró que pese a las dificultades económicas, tienen que cumplir la promesa de campaña del mismo alcalde, dado que fue uno de sus compromisos más fuertes con la corporación. Nosotros estamos tratando de hacer el máximo esfuerzo. La encomienda del presidente, pues ha sido darle prioridad a estas áreas operativas, para los cuales se ha hecho mucho esfuerzo de generarles recursos. Ahorita se va a hacer el esfuerzo de cumplir con ese otro compromiso. La ciudadanía está respondiendo, pues tenemos el pago de predial. La verdad es que ya rebasamos ahorita la meta de lo que teníamos inicialmente y esperemos que con esos excedentes que podamos ir teniendo en recaudación, tanto en predial como en algunos otros conceptos de derechos, productos y demás, podamos subsanar esto que tenemos que cumplir. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chobuel Mendoza.